Música Música Aquí están mi compañía Isaac, José, María, José, Paco, Leandro, Airo, Marcos, Dani, Ana y Goulders Molt bé, dintre tots explicarem les activitats que practiquem i com podeu fer per passar-vos un bé d'elles En primer lloc hi haurà un punt de vosaltres que farà arqueria, us ensenyarem com encurtar l'arc, com disparar, com apuntar i com fer-ho correctament a les tianes aquí dalt Així que el grup que li troqui a Arqueria quan vegi que acabes de parlar ja podrà pujar En segon lloc hi haurà un altre grup que farà CRAF CRAF és com nosaltres ens referim al fet de fabricar les peces de combat que han de seguir un protocol bastant estricte de seguretat per impedir que se'ns faci mal i que se'ns trenquin El taller de CRAF el farem a dintre Així que els que els hi toqui CRAF, anireu amb uns companys, a dintre i ara farem el taller Després és molt possible que fem una rotació i els que fan CRAF es fan arqueria i estan sentint arqueria per un CRAF I quan gairebé haguem acabat tot, segurament el farem soft combat o alguna cosa semblant amb una alternància entre les tues activitats Ara ens agradaria explicar-vos una mica qui som nosaltres més en quant a personal Nosaltres som persones que en la nostra vida hem tingut grans dificultats per trastorn de dèficit de detecció, per trastorn d'autisme, hiperactivitat, etc. Són persones que hem tingut moltes dificultats en l'escola, en la societat i tot Tot i això, en el soft combat, en el jäger, en el rol i tot Hem trobat un món en el qual podem estar i podem sentir-nos realitzats I és per això que m'agradaria convidar algú dels companys a explicar el seu testimoni a haver de començar Bueno, fa tres anys que sí, abans de la pandèmia Llavors ja, a raó d'aquesta activitat, va ser molt tan lloc diferent, no en aquest Però em vaig començar a interessar en el seu grup I hi havia gent molt acollidora, amb els mateixos gustos i d'amés Llavors, també, vulguis o no, és una forma d'entragar-se Llavors? Llavors? Llavors... Ja? Cla. És al curs Tip 30 Estat deachat Quines són, tot? Alexandra Arell Marilyn Hola, perdona, después continuará mi compañero Arco, yo le digo Ana, la verdad es que tengo un problema de salud, que es que bueno, soy del centro de la granada, sé que eso no es como, bueno, tengo las acciones más bajas, en cualquier otro desporto, la verdad es que me quedo sin aire, pero la verdad es que soy combat, es muy divertido, y yo pensaba, buah, estos besties con las espaldas, y todos me dicen macho. Es que no, que justamente los que son membres de esta, te enseñan a lluitar, te enseñan a esquivar, a crear, a que me encanta, y la verdad es que ya no es nada más el tema de subcombat, del jader, de la arquería, sino que es la comunidad, son un amor de personas, que también es un posto muy socializado, aunque no es que estoy haciendo la batarda, pero porque es un posto muy, y son un posto muy, bueno, son un amor en esta locura, yo os animo a entrar, participar, a venir a los entrenos, a ir a la craft, es gratis. Es agafar l'espaça que ens hi càpiga bé la mà, d'acord? Això que farem ara és una espasa a una mà, és la peça més bàsica amb la que podem començar. Allà, doncs, ens hem de asegurar que ens hi càpiga bé la mà, que s'obri una part per baix, però no massa per dalt. En aquest cas, pues jo introduiria una mica més a bo, vale? El següent pas que farem, és palpar on acaba la canya. I allà, on t'acabi la canya, amb molt de compte, o que us ajudarà algú a tots els culpants, faig el cúter, on puc a tallar, oi? Traiem. Nota, el cúter, un cop el que hem de fer servir, sempre guardem. Perquè si jo el deixo obert i algú el vol agafar, es pot fer mal. Per tant, el cúter, sempre guardat, quan acabem. Fins demà! 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 No caer, no pasa nada. No tenemos mucho sentido que no lo hicimos. Les voy a enseñar como al lado. Y para tirar, voy para aquí. Vamos a ponerlo de lado. Siempre tirando aquí, además. Y es para tirar para allá. Voy a hacer lo que es. El brazo en el centro del recto. El brazo levantado. Y para tirar, voy para aquí. Ya que es esto. En la cara de atrás. Así. El brazo. Mirad, mirad cómo estoy. Estoy de lado. Yo no quiero antes. Mira de lado, mira. La despierta. Y para tirar, voy a hacer dos dedos. Mirad, chicos. Dos dedos. Solo dos, eh. Y abro. Y ahora voy. ¡Mira! ¡Mira! Y ahora voy a hacer dos dedos. Y ahora voy a empezar con los 3. Y ahora voy a llegar, voy a bajar entre 300,000 Comercio. Oiga. Y ahora. Y atrás. Y ahora voy a hacer dos dedos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, va! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya viene el que sabe jugar! ¡Espera! ¡Ese, ese, el de Rosa, es un abusón y la acaban de matar! ¡Coger la bandera! ¡Cogerá, sí! ¡La bandera! ¡Vadíms! ¡Agafa el negro que agafa la bandera! ¡Llixos! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡I tu qui ets! Hola, què tal? Bona tarda. Soc l'Anna, soc psicòloga de l'Associació Asperger de Catalunya. I què tal les activitats de soft combat, craft i arqueria? Molt bé, la veritat és que els han agradat molt els grups, han fet craft, han estat fent les armes, els han encantat, les han pogut costumitzar, i han quedat super, super xules. Després han fet soft combat, que els monitors també ens han deixat armes molt més elaborades que són seves, i els peques han gaudit moltíssim, i els que no són tan peques també. I després, bueno, estan fent tiramort, que la veritat és que els agrada molt, els monitors els han explicat com ho han de fer, i han gaudit moltíssim. I tu què? Què diries? Recomandaries això a altres societats? Ho faries un altre any? I tant, i tant, i tant, ho farem l'any vinent, normalment repetim amb aquesta activitat, ja que els joves ho passen molt, molt bé. Són activitats llargues, on hem estat, doncs, unes tres, quatre hores, i la veritat és que hem passat un molt bon matí, i ara una molt bona tarda, amb grups diferents. Encara que el dia no ens acompanyi, haurà combatut. Exacte, exacte, doncs moltes gràcies, carinyo. Molt bé, gràcies a tu, adeu. Doncs digue'm, tu qui ets? Bueno, jo soy Nazan, psicóloga referente del Grupo de las Salidas de Ocio de los Jóvenes con Asperger, tanto adultos como adolescentes. Llevo ya dos años trabajando para la asociación y estoy encantada con las Salidas de Ocio. El combate de Soft Combat, bueno, el... no sé cómo se dice en realidad, ¿no? Soft Combat. Soft Combat, directamente. ¿Qué entendemos? Lo teníamos en mente durante todo el curso, solo que a nivel climatológico queríamos que fuera al aire libre y que fuera realmente agradable para los chicos, entonces por eso esperamos hasta prácticamente el verano para realizarlo. Y bueno, todos estaban muy motivados y venían muy emocionados para hacerlo. Ya sabemos que a todos los adolescentes les gusta todo lo relacionado con las armas, con los combates, ¿no? Y sobre todo para la gestión emocional, ¿no? Y que se puedan desquitar un poco y... bueno, es bastante divertido para ellos. También a nivel creativo e imaginativo, ¿no? Sí, que es muy diferente, ¿no? Que siempre pueden hacer lo de los animes, los mangas y recrearlo, ¿no? Sí, exacto, básicamente. Entonces, ¿y tú recomendarías Fe Show al Tras Ange, al Tras Asociación? Ah, yo se lo recomendaría a todos. De hecho, no es la primera vez que lo hacemos en la asociación, creo que es la segunda o la tercera edición, con lo que volveremos a repetir seguramente con los demás grupos que tenemos. ¡Uh! ¡Qué emoción, por favor! ¡Qué emoción, por favor! ¡Qué emoción, por favor! ¡Tran los peques aquí a todos su poder! Bueno, pues espero que sea por muchos años. La repetiremos. Pues muchas gracias. Muchas gracias para vosotros. Bueno, y diga'm, ¿tú quién eres? Doncs sóc l'Astrid, sóc la directora de Lleure de l'associación Asperger. I, bueno, ya portem, no sé si la tercera o segona vegada, que repetim l'activitat a l'associación de Soft Combat. I les vegades que l'hem feta han anat molt bé. La veritat és que els nois s'ho passen molt bé. Alguns descobrim noves coses en ells, ¿no? A vegades estan més inhibits i aquí es deixen anar més. És una bona manera també que es mogui, ¿no? No acaba de ser, no sé si puc dir que no acaba de ser un esport de tot dit, però hi ha molt de moviment i segur que avui estaran molt cansats i dormiran molt bé. I respecte a totes les activitats Soft Combat, Arcaria o Craft, què ha sigut el que creus que més ha pogut agradar? Jo crec que el Soft Combat, però perquè venien també molt en ment de què volíem fer això. Tot i que ja els vam anticipar, no?, que hi havia tira marc, així que potser la novetat era més el Soft Combat. Bueno, ja hem vist aquí al final que s'han barallat d'una manera que... Sí, ho donaven tot. I doncs, amb tot el dia d'avui, tu recomanaries tornar a fer això l'any que ve, alguna associació en concret? Sí, jo crec que un cop l'any és bo poder fer una trobada, no?, i fer-ho. Sí que és veritat que hi ha moments, potser, doncs, que hi ha molta gent i potser alguns, no?, s'angoixen i la més, però jo crec que hem intentat també fer divisions, no?, perquè tots no estiguessin en el mateix espai i jo crec que al final ha anat molt bé. Sí. Bueno, per el pròxim any podem dividir-ho de millor manera, ens organitzem millor i endavant. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bueno, digue'm, qui ets tu? No, jo soy José Luis Hernández, soy de Asosio Acerger, Catalunya, y bueno, he venit aquí con mi grupo a hacer la actividad de soft combat. La verdad es que es algo que están muy motivados, lo querían hacer, es al final una temática que, ya sea por intereses o por, no?, por sus gustos, pues que les interesa mucho. En, por ejemplo, en el crafteo de las propias armas, en el... ¿Rofi era? Buffer. Buffer, sí, pues soy más que sí. En el Buffer. Sí. Claro, al final son cosas, son actividades que, claro, nunca antes han experimentado y que al principio, pues pueden, ¿no?, como todo el mundo puede tener este rechazo, al principio de, ostras, tienes la motivación, pero tampoco sabes lo que va a ser. Es la duda, es como un 50-50 sí, pero no. Exacto, exacto, es un sí, pero no. Y es verdad que en este colectivo a veces tira más el no y cuando son intereses, pues también el sí tiene mucha fuerza. Y, por ejemplo, cosas básicas como puede ser el cúter. Sí. Estoy bastante seguro de que la gran mayoría nunca ha cogido un cúter. Por ejemplo, un cúter es peligrosísimo. Entonces, pues sí, hace falta esta supervisión, pero como le haría falta a todo el mundo. Por si acaso, vaya a ser, que no se me maten los pocos. Exacto, que no haya ningún corte ni nada, que tengo yo alguna marca por aquí. Millors grans que nos petits. Exacto. Y en aquest cas, ¿tú crees que recomanarías fer soft combat, altres activitats o fer un altre año? Por supuesto. Al final es algo que les interesa, es algo que les gusta, es algo que les motiva y eso siempre es un pro. Claro. Doncs, moltes gràcies. Gràcies a vosotros. Bueno, diguem, ¿tu qui ets? Yo soc el Ramón Ballverdú, soc monitor de l'Associació d'Esperger de Catalunya y bueno, estoy estudiando el curso de monitores y bueno, estoy haciendo las prácticas aquí a la asociación y bueno, y ya está. Y diga, ¿qué tal? ¿Qué te está semblant la actividad de arcaría? La estoy tratando muy chula, es decir, estoy viendo a todos los niños como se está pasando con el arco y todo eso, intentando tirarla a la diana y me sorprende mucho eso, que estén muy activos, que les interesa mucho. ¿Tú crees que a las otras actividades les agradarían más que esta o...? A ver, es una muy buena idea, esta actividad, en que creo que también les interesa mucho más crear la su arma y todo eso, les crida mucho la atención, pero para eso estamos muy atentos. Bueno, mientras sopas bien. I tant. I doncs, des de la teva perspectiva, ¿tu recomanaries fer arcaría y soft combat y crear la teva pròpia arma a altres associacions? Oh, i tant. A part, els monitors d'aquí, sí, ens han explicat superbé, bueno, són molt agradables a nosaltres, a els nens, i, bueno, els he vist molt contents, els nens, també preguntant, superatents. I tant que, a part, l'espai és molt ample, o sigui, a la natura, i sí, sí, recomanaria molt perquè, a part, això, et diverteixes, aprens, i, bueno, i passes un bon rato amb amics i tot això. I, bueno, i us recomano tant a amics, tant als plays, cases, tot això. Bueno, veurem si tot va bé durant aquests anys. Gràcies. Da, res. Oye, va, pero... ¿Qué ha pasado? A ver. Ay, Dios mío, es un denufar encubierto. Mira. Ay, un denufar. ¿Qué es? Es un denufar encubierto. Total, José, el señor de ahí, espera, a ver, este señor de aquí es un desastre y ha disparado por Tepito y creo que ha chocado con este árbol o con ahí, no sé, y ha hecho un triple, ha hecho un triple rebote hasta caer ahí. En fin, José. A ver. Gracias.